Hola, hola, un nuevo lunes para vivir en armonía, para empezar la semana. Hoy con seis tipsitos, así muy puntuales, cortitos, pero para tenerlos muy en mente. Ser tolerante. Uy, a veces cómo somos impacientes, irritables, cómo nos cuesta, cómo nos enredamos. Y cuando nos encontramos frente a lo diferente, frente a lo que no nos gusta, frente a lo que nos frustra, ¡ay! Hacemos un despliegue de malestar. Entonces, recordemos, podemos ser tolerantes, podemos entrenarnos en tener esa capacidad que va a permitir que cada vez funcionemos mejor y nos relacionemos y aceptemos mejor al mundo, a la gente, al entorno, a la vida, a las situaciones. Segundo punto, nunca dejes de aprender. Entonces yo estaba diciendo, podemos entrenar el ser más tolerantes, entonces también podemos aprender nuevas cosas. No solamente lo que leemos en los libros y lo que académicamente estamos aprendiendo, que es valiosísimo, sino también aprender del día a día, de lo cotidiano, de la gente, del mundo, de la naturaleza, que también nos da una cantidad de lecciones. O sea, en cada situación, en cada espacio de la vida, tenemos una gran cantidad de oportunidad de aprendizaje. Abramos más los ojos, escuchemos más, sintamos más, para poder aprender más. Tercer punto, sea amable. ¡Ay! Así como decía, que a veces no somos tolerantes, a veces también vamos como tan amargos, como tan metidos en nuestro interior, que ni siquiera saludamos, que a veces le hacemos mala cara a todo el mundo, que a veces no damos las gracias. Y ser amable es regalar ese momentico de bienestar, ese saludo al otro, esa sonrisa, y no nos cuesta nada. También lo podemos aprender. Entonces seamos amables. No olvidemos ese paso que nos va a permitir también hacernos seres humanos más capaces, más valiosos, y con más capacidad de construir relaciones. Cuarto punto, disfrutemos de los pasos que vamos dando, de los caminos que vamos recorriendo. A veces hay momentos difíciles y raspones que nos damos, y bueno, son parte del camino, esos no son tan ricos y obviamente esos no son de disfrute, pero también hay esos otros momentos, esas otras circunstancias donde vamos caminando más tranquilamente. Seamos conscientes de esos momentos, de esos nuevos comienzos, de esos nuevos pasos, de esas opciones. Disfrutémoslas, degustémoslas. Quinto punto, permitámonos existir, brillar, sentir, disfrutar las distintas opciones de la vida, de lo que nos rodea y de las personas que tenemos en nuestro entorno, pero permitiéndonos también nosotros ser parte de ese entorno y de brillar con luz propia en los distintos escenarios que nos vamos moviendo. Y bueno, cerremos con la gratitud, con estar agradecidos por lo que tenemos, por lo que damos, por lo que nos rodea, por las oportunidades, y bueno, cada quien empiece a mirar por lo que quiere agradecer hoy a la vida, a las personas, al mundo en general. Hay tantas cosas por las cuales agradecer que la lista es interminable, entonces cada uno mire sus propias situaciones de gratitud. Así que no lo olvides, toma esta semana con estos truquitos, tipsitos de vida, que no son difíciles, que todos son gratis, que todos están a mano, que todos son disponibles, y que pueden hacer una gran diferencia en tu vida, en la mía y en la de los demás. Un abrazo, gracias por estar, gracias por estar conmigo en este podcast, por escucharme, gracias por compartir también el podcast para que otras personas pues tengan ideas para empezar la semana, para seguir la vida. Un abrazo, y que sigamos viviendo con mucha armonía, y bailando nuestra propia melodía.